Y a ver Culiacán, ahora mismo todos de pie para recibir como se merece al Orgullo Pulichi, que su parada siguiente seguramente será el Salón de la Fama con ustedes, Oliver Pérez! Oliver, Oliver, Oliver Pérez! Venga Culiacán, que suene el aplauso! Adrián Oliver Pérez! La playa y el mar, siempre los usa para desaunrelar, su familia siempre será lo riquordial, Oliver Pérez y a muchos lo sabrán. La playa y el mar, siempre los usa para desaunrelar, su familia siempre será lo riquordial. Oliver Pérez! ¡Braquand grados! ¡Braquand grados! ¡Gracias! Tomateros en Culiacán, hasta su exitosa carrera en las Grandes Ligas de Estados Unidos, ha demostrado ser un jugador excepcional y un verdadero empajador del béisbol mexicano en el mundo. Su talento y ubicación han sido una inspiración para todos los aficionados al béisbol y su habilidad por avanzar ha sido elogiada por jugadores y aficionados en el mundo entero. Ha sido un honor verlo en acción y ver cómo ha desarrollado su carrera con tanto éxito. Nuestro más sincero agradecimiento por todo lo que ha hecho por el deporte y por México. Estamos seguros de que, aunque ya no estés en el campo, seguirá siendo una figura importante en el mundo del béisbol y un modelo a seguir para las nuevas generaciones de jugadores. Lo mejor hoy y siempre, Tomateros en Culiacán, ¡Gracias y felitas, ¡Oliver! ¡Pérez, Pérez! Se entregan en esta casaca corporativa de este merecido homenaje a Olga Pérez, la casaca de Tomateros de Culiacán. Desde el momento invitamos a un integrante del equipo, Jackie S. Oregón. Le otorgará también un reconocimiento a Olga S. Oregón. ¡Gracias! 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 Un video dedicado a Oliver Merez. Oliver Merez, el jugador leyenda, el hombre récord, el compañero y amigo, el caballo incansable. Tenemos tantas y tantas maneras de llamarte, porque siempre has estado cerca, siempre jugaste en casa. Y es que al cruzar la frontera, en cada equipo, con cada color y en cada milla recorrida, te acompañó la misma pasión por el béisbol que tú nos regalaste de regreso, en cada uno de tus lanzamientos. Es por eso que lograste trascender. Fuiste más duro en los momentos duros. Supiste navegar más allá de las dudas y llegaste más lejos que cualquiera. Siempre fuiste demasiado inteligente y obstinado como para dejarte vencer. Lo demostraste una y mil veces en la lomita y te vimos saltar la línea imaginaria que divide al mundo real del mundo que inventaste. Ese salto que es tan puyo como nuestro. Porque de este lado de la frontera solo tuviste un color. El que corre por tus venas desde que naciste. El guinda de Culiacán. El orgullo de ser culichi. El tomatero de Culiacán siempre ha sido el mejor equipo que he jugado. Siempre sigo el equipo por internet, trato de los juegos, resultados. Para mí cuando yo era joven era un sueño llegar a jugar con tomateros. Yo de verdad, te voy a ser sincero, yo no sabía de grandes ligas y eso simplemente uno como joven iba al estadio, esperaba octubre para empezar a ir al estadio. Siempre todo el mundo sabe que los colores guindas son mis colores. Sé que te acompañamos siempre y que nunca faltó en tu maleta la TC, que más que una marca, es un tatuaje en el corazón. Recta, abanica Martin, falló tres rectas de Oliver Pérez. Porque eres uno de los nuestros, es que nos hinchamos de emoción y presumimos por todo lo alto, Oliver Pérez, orgullo culichi. Hoy nos despedimos del Oliver jugador, pero recibimos con emoción al Oliver leyenda, orgullo de Culiacán. Buenas noches, primeramente, gracias por acompañarme. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo? Todo lo que quieras, máster. Ok, ok, ok. Bueno, primeramente quisiera agradecer a la familia Ley por todo este apoyo que me han dado todos estos años, generación tras generación, y la verdad siempre los he querido como familia. Y pues gracias por darnos este espectáculo todos los años a la gente de Culiacán. La verdad se les aprecia de todo corazón. Segundo, pues a todos los integrantes del comandante de Culiacán, de manager, cuerpo técnico, jugadores, bad boys, trainers, pues todos los años estamos buscando el sueño de llegar a playoff. Sabemos que hay momentos difíciles, momentos agradables, pero pues siempre damos lo mejor de nosotros cada día. Benji, que he jugado contigo y ahora como manager, la verdad te aprecio mucho y eres un gran amigo para mí. Otro, algo aquí, rapidito, quisiera agradecer a Luis Carlos Rivera, porque él era uno de los, eras tú, Rodrigo y Campiño, que fueron una pieza muy importante en mi carrera cuando estaba joven aquí en Culiacán. Me apoyaron bastante y la verdad siempre se te va a agradecer. Otra, pues a mi esposa, ella fue un parte fundamental de la segunda etapa de Oliver Pérez. Te amo con todo mi alma, me diste cuatro hermosos niños y una cosa que en la fiesta que nos hicieron los, mi hija nos dijo unas palabras que a todos nos rompió el alma. Y se lo voy a, le voy a compartir algo que dijo ella, pero pues lo voy a usar por ella. La verdad voy a extrañar mucho el béisbol, todos estos años, pero ya no voy a extrañar a mis hijos ni a mi esposa. Otro punto muy importante, a mis hermanos que van a estar por ahí, no sé de dónde andan. Por allá, hermanos, familia, todos, que todo el tiempo, allá están otros, siempre andaban al tanto, a qué horas jugábamos, en los horarios y todo eso. Estuvieron conmigo las buenas y las malas, la verdad los quiero mucho y gracias por todo su apoyo. Y pues, son dos, eran tres, era mi esposa, mi familia, mis hijos, y ahora, me toca a mis padres, pues, tú lo dijiste mamá una vez, que cuando fuimos a la academia a Monterrey, prácticamente tenía 16 años, fueron tú y mis hermanos, bueno, mis hermanos, mi padre y tú, se fueron en carro desde aquí hasta Monterrey, y pues, a lo mejor viste el lugar que estábamos, y me dijiste, hijo, vámonos a Culiacán, si quieres sigue estudiando, y pues, trata de buscar la manera de, o sea, de dedicarte a la escuela, y yo me acuerdo que te dije, no mamá, yo quiero conseguir mi sueño, y mi sueño yo lo logré. siempre busqué la manera, busqué la manera, de que te, que te sientas orgullosa de mí, tanto en Estados Unidos, aquí en Culiacán, luché bastante, voy a decir groserías, me partí la madre muchas veces, para, para un día, este, este, ese es el regalo que yo te doy, yo no, yo no tengo un diploma, no tengo un certificado de escuela, pero esto, es para ustedes. Gracias. Gracias. Bueno y pues a toda la gente de Culiacán, todos los guindas, durante, todos estos 25 años, estuvieron apoyándome, en las buenas, en las malas, muchos aplausos, y muchos agucheos también, y la verdad, en ese punto les voy a decir, yo jamás, jamás en la vida, busqué la manera, de, de, de echarles, simplemente, lo agarré, lo agarré, de la manera más positiva, yo sé que los aplausos, yo quería el día siguiente, que me aplaudieran, en el caso de los agucheos, siempre he buscado la manera, de que ese agucheo, cambie por un aplauso, eso, eso siempre ha tenido la gente de Culiacán, que nunca nos damos por vencidos, que siempre vamos a seguir luchando, y siempre vamos a poner en frente, aunque pasen cosas malas, la verdad, los quiero de todo corazón, y arriba Culiacán, y arriba los tomateros. Gracias Oliver, por llenarnos de orgullo, con cada lanzamiento tuyo, y ser, un digno representante, de la nación guinda, en cualquier diamante que pisaste, enorme, grande, gigante, el aplauso mi gente, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!